Como representante popular de los intereses de los duranguenses y en apego a mis atribuciones constitucionales y reglamentarias, expongo lo siguiente. Los servicios de telefonía e internet, tanto celular como fijo en domicilio, se han convertido en una necesidad prioritaria e incluso se podría considerar vital de comunicación cotidiana para la sociedad. Todos los avances en digitalización durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 han demostrado que antes de la pandemia la conectividad ya era prioritaria, pero durante la emergencia sanitaria descubrimos que ahora es esencial. La importancia de la internet aumentó cuando se convirtió en la única forma segura de realizar actividades cotidianas sin romper el confinamiento. Los estudiantes de todos los niveles, trabajos de oficina y en general, requieren de accesibilidad del uso del internet para realizar prácticas escolares, tomar clases a distancia y desempeñar actividades laborales para prevenir contagios. Sin embargo, el internet o banda ancha ofrecidos por parte de los teléfonos de México, Telmex y Megacable, en muchos de los casos resulta engañosa porque no cumple con lo ofertado en sus anuncios. Y este incumplimiento resulta en perjuicio directo a las familias duranguenses quienes al acudir a reclamar la débil o nula señal de internet, estos establecimientos se limitan a contestar que el internet en la zona no es de buena señal. Es ahí donde empieza el calvario de los duranguenses, pues de las demandas de la sociedad que les han hecho llegar a su servidora se expresan que al presentarse en dichas empresas, los mismos no tienen capacidad de decisión y menos de solución. Por mencionar un ejemplo de la baja velocidad de la señal, en el caso de contratar un servicio de internet con una velocidad de 20 megabytes, únicamente les está llegando a la velocidad de 3, 4 o 5 megas. Cuando en la publicidad ofertada por estas empresas mencionan ofrecer una velocidad de 20 megabytes y que es contratada por las personas de acuerdo a sus necesidades de conectividad, resultan engañados mediante la utilización de publicidad engañosa por no contar con la velocidad contratada. De la misma manera, estas empresas se escudan en llamadas, en las llamadas letras chiquitas al argumentar que en el contrato se especifica que la velocidad contratada puede ser de hasta 20 megabytes y no que ofrecen una velocidad estable de 20 megabytes. Sin embargo, los recibos del cobro de internet llegan puntualmente y si no son pagados, pues simplemente cortan el servicio. Por lo tanto, estas empresas se están enriqueciendo a través del ofrecimiento de un servicio mediante la publicidad engañosa que se ofrece al consumidor y que resulta ser contraria a la ley y en perjuicio de las familias duranguenses. El presente punto de acuerdo tiene como base lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad engañosa o abusiva, que tiene como característica la información relacionada con algún bien, producto o servicio, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en la que se presenta. Por ello, hoy exhortamos a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Delegación Durango, para que verifiquen la prestación del servicio de internet a las empresas de teléfonos de México, Telmex y Megacable, para que otorguen la velocidad de internet ofertada. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía popular el siguiente punto de acuerdo. Único, la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Delegación Durango, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, verifiquen la prestación del servicio de internet a las empresas de teléfonos de México, Telmex y Megacable, para que otorguen la velocidad de internet ofertada. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.